buenos días por la mañana hermosas el sábado con las 7 38 a hoy empieza el zumba a las 8 ya casi no tengo lista aquí mi proteína mi proteína mi pre-workout y así que vamos a hacer este ejercicio estoy muerta chica se me olvidó grabarlas adentro de la clase estoy mega sudada me encantó hoy es sábado día 13 de abril se me está olvidando mucho textiles andy textiles oh my god no jodas 2 creo que nos dijeron que tenemos partido hoy último momento cancelaron los partidos por la lluvia y entonces hoy que no está lloviendo resulta que sí no sé no sé pero bueno acabo de salir de aquí de mi zumba me encantó me va viendo otra vez llevo cinco días viniendo chicas cinco días porque viene el martes miércoles jueves viernes sábado cinco días llevo viniendo y me encanta me encanta me súper encanta tuvimos una clase muy bien cuando muevo las manos así siento el sudor que me baja pero bueno hoy el sábado tengo una cliente ahorita a las 10 son las 9 20 me tengo que apurar bañar me quiero bañar no estoy tan segura pero bueno las quiero mucho y luego las veo acabamos con nuestra clienta le encantaron sus pestañas era primera vez que se hizo sus pestañas viene de michoacán dice que apenas llegó en diciembre saludos a toda la gente de michoacán eso dice que apenas llegó en diciembre y tiene una bebé de dos meses así que le encantaron le encantaron sus pestañitas y a hoy es su cumpleaños a hoy es su cumpleaños de ella so se quiso hacer las pestañas y pues recomendación de otra clienta chicas así es como yo agarro mis clientas muchas recomendaciones pero bueno aquí quedó mi desmadre me voy a meter a mi casa a limpiar y yo creo que las veo hasta la noche hola hermosas como están ya me maquilló un poquito nada más un poquito no me puse pestañas porque al rato quizás voy a salir a cenar con un pretendiente pero ahorita voy a llevar a mis niños al cine vamos a ir a ver la película de me salieron más clientas chicas pero hoy es sábado y oh no no ismael no te vas a ensuciar ismael go take those back we're about to go to the movies trae donas mira lo trae donas y se va a ensuciar todo chico miren a chico acaso lo quieren llevar al cine no puede ir al cine me salieron chabelita me salieron más clientas pero hoy es sábado y tengo que sacar a mis niños mañana también vamos a salir pero estoy aburrida también a la casa cierto aburrido la casa así que vamos a ir al cine a disfrutar un rato la tarde ya van a ser las 4 empiezan las 4 15 y ya son las 3 42 así que vámonos hermosas no creo que me las puedo llevar conmigo adentro del cine porque mucha gente luego piensa que uno quiere grabar y robarse la película que está en el cine para ponerla en internet y nosotros no vamos a hacer eso así que yo no creo que las voy a llevar conmigo adentro del cine iba a comprar los boletos chicas pero no todos los niños quieren ir roberto no quiere ir baby darme no quiere ir por siete boletos me iba a salir en 136 dólares ir al cine no es barato como antes creo que antes era más barato ir al cine ahorita está más caro ir al cine y disfrutar con tus hijos más la comida una bolsita de palomitas y una bebida que sale casi en 23 dólares no lo puedo creer pero bueno vámonos chicas así que las veo después bueno hermosas ya me arreglé ya ando bien pipi es nice voy de salida con un galán así que como me veo chicas me veo bella regia hermosa preciosa vamos a ir a cenar y pues a ver si les puedo grabar un poquito de lo que vamos a estar haciendo vale hermosas miren lo que me regaló mi galán miren les voy a enseñar lo que me regaló mi galán primero que nada me regaló unas gafas me regaló estas estas lentes están hermosos y también me regaló esto miren que hermoso está me lo regaló mi galán esto me lo regaló mi galán como ven así que ahorita me va a invitar a comer miren aquí está la cajita de michael kors porque les dije que me fuera a cambiar me fuera a arreglar la batería de mi de un reloj que me regaló hace tiempo y mejor me compré uno nuevo está bello bello hermoso y lo que me encanta es que tiene diferentes cositas aquí para que te queda tu medida y así no tienes que ir a la joyería a que te cobren 10 dólares más para quitarle la cosita me encanta miren que hermoso de hecho pero bueno luego las veo hola chicas como están no les he grabado nada pero fuimos a desayunar y ahorita estoy a punto de ir a hacerme mi tatuaje estoy muy contenta así que yo cuando acabe de hacérmelo les enseño los resultados si el muchacho tiene tiempo me voy a hacer otro tatuaje entonces dos tatuajes si tiene tiempo si no tiene tiempo entonces nada más el que tengo planeado hacerme pero ya voy para allá estoy como a tres minutos de allí pasamos ahorita aquí a la gas y pues fuimos a desayunar el crocker barrel y todo eso chicas estas zapatillas que traigo puestas aquí estas que les enseñé que les enseñé que es de Shane de veras lastiman los pies chicas esta partecita de aquí aquí arriba de veras lastiman entonces yo no se los recomiendo ahora que los estoy usando los estoy utilizando hoy desde la mañana y apenas son las 10.52 me las puse por aproximadamente dos horas y ya me lastiman bastante entonces yo no se las recomiendo si me las voy a volver a poner pero no se las recomiendo porque si lastiman entonces si las vas a usar como por ahí una hora o 30 minutos 40 minutos si pero para usarlo más de dos horas no no y no me las quité porque pues voy a estar sentada mientras me están haciendo el tatuaje por eso no me las quité pero me puse esta blusita traigo unos jeans de American Eagle esta es de la Ross y mis zapatillas son de Shane mis cinturones de Shane pues nada así que me compré un Red Bull para estar allá mientras estoy sentada y me están haciendo el tatuaje y pues nada así que y estos también son de Shane para las que me interesan y estos son un regalo que me acaban de regalar anoche estos son de Aldo y mi reloj de Michael Kors que también me regalaron anoche está hermoso me encanta miren precioso pero bueno así que estoy esperando para irme bueno chicas ya regresé aquí está mi tatuaje a ver si lo pueden ver bien se le pusieron un plástico para que se cure y por si llega a salir sangre no sé pero me pusieron el plástico quedó muy bonito me encantó y luego se los enseño sin el plástico y me hice este otro se me ve aquí poquito ya la sangre pero miren que bonito está este fue de último momento pero está muy bonito y pues este está hermoso me encantó el detalle no sé si lo pueden ver tiene blanco también muy bonito muy bonito trabajo hola mis hermosas preciosas chicas como están espero que todas se encuentren muy bien el día de hoy como vamos con los tatuajes ahí la llevamos siento que este es el que más está liqueando es normal es normal ya lo he visto un tiktok y todo eso esto es normal esto nada más es para que te proteja sobre el sudor o cualquier cosa así así que no se alarmen todo está bien estamos en el tiempo de calor chicas y me encanta traigo un vestido largo hermoso precioso estaba comiendo ahorita desayunando ya son las 11.28 y estaba desayunando y ay no sé dónde ponerlas me quiero poner un poquito de labial es de gloss estaba comiendo y me manché un poquito pero bueno que le hacemos no comí mucho porque he estado bien mala he estado mala del estómago chicas no sé qué me está pasando pero ya me he ido al baño como tres o cuatro veces desde la mañana y así como un chorro yo sé que somos humanos todos nos pasa o sea diarrea a todo lo que da no sé por qué y acabo de ir allá a hacer zumba y fui al baño como dos veces y ya no aguantaba el estómago les juro que en el camino cuando vine manejando pensé que no la iba a hacer no sé si es el pre-workout que estoy tomando o que fue o algo me hizo daño pero sentí que no llegaba a la casa dije no voy a llegar a la casa o sea me voy a cagar aquí no mames y dios mío llegué a la casa y al baño y acabando de hacer el baño me metí a bañar bien fresca con agua fría y me sentí tan rico tan rico entonces ahorita que comí también me dio miedito porque yo ahorita tengo que ir a comprar un poco de lonche tengo que ir a ver sobre una cama tengo que ir ay se me está olvidando de algo que tengo que hacer ahorita se me olvidó adentro de la casa tengo que regresar tengo que enviar unos papeles unas cosas tengo que ir a a la Walmart tengo que ir a buscar unos abanicos a los niños porque ahorita como el clima está loco entre frío caliente la casa se siente muy bien no está ni fría ni caliente toda mi casa es de pisos o si está afuera caliente mi casa está fresca entonces dicen ellos que en la noche sienten calor entonces dije voy a ir a la Walmart y les voy a comprar un abanico a cada uno de ustedes Roberto ya tiene uno entonces ocupo cuatro Delilah, Isabella, Ishmael y Baby Darvin Brandon él siempre sube su ventana pero el cuarto de los niños no me gusta que suban la ventana ya que ahorita va a haber avispas abejas avispas como ustedes le llamen y no vaya a ser que se vaya a meter uno y todo eso y los vaya a picar a ellos entonces Brandon ya está grande él ya sabe lo que hace pero los niños chiquitos imagínense se mete una avispa y los llega a picar o no lo ven en la cama cualquier cosa entonces tengo que estar alerta con ellos entonces quiero ir a comprarles un abanico que sea de baterías chicas yo les juro que he estado grabando y grabando y grabando para ustedes pero no me he dado el tiempo de sentarme a editarles tengo un chingo madral de videos ya en mi cámara y nada más no me he sentado no me he dado el tiempo de sentarme para grabarles y me he estado yendo a Zumba con hoy llevo seis días yendo a Zumba supuestamente mañana quieren ir a hacer ejercicio y hacer algo allí en el edificio o quieren salir a comer a celebrarle a una compañera su cumpleaños incluso también hubo una fiesta este fin de semana para uno de los bebés de una compañera pero yo decidí no ir porque pues apenas empecé no tengo esa confianza como para ir y la miré a hoy y le dije ay disculpa porque no fui a tu fiesta pero me dio penita porque apenas empecé y dijo que no que todo bien que no me preocupara pero bueno he estado yendo a hoy llevo seis días estamos a el 15 de abril de 2024 no sé cuándo van a ver este video chicas porque tengo muchos muchos que ya he estado grabando y nada más no les subo a ustedes pero bueno vamos a hacer eso me voy a bajar rapidito a la casa agarrar los documentos que ocupo agarrar antes de que se me olvide y vamos a ir a hacer todos esos mandados ok a hoy quiero buscar unas plantas porque ya se viene el verano quiero plantar quiero arreglar toda mi casa por fuera tenemos que hacer pressure wash todo el fence todo 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 se tiene que hacer ok y todo eso chicas así que voy a ir a hacer eso y yo las veo más a rato bueno hermosos estamos aquí mirando las plantitas les dije que quiero poner mi jardín bien bonito y me encontré estos que son súper largos este cuesta 29 me gustó este pero se me hace muy caro entonces me fui con este este es más delgadito menos brilloso este es más brilloso ahora no no sé pero me fui con este este cuesta 17.58 y es para colgar las plantitas así entonces vamos a colgar vamos a escoger unas miren que bonito está para las amantes de el jardín para las amantes de para las amantes de primavera miren que bonito y esas son las que voy a llevar para mi maceta tienen unas cosas hermosas bueno creo que me estoy convirtiendo en mi mamá creo que sí creo que sí chicas me estoy haciendo igual que mi mamá con las plantas Dios y yo dije que jamás iba a ser así pero como dicen a como beso tu suegra verás a tu esposa pero bueno tienen unas cosas tan hermosas ni se diga por allá miren estas a mí no están bien bellas me llevo estas o me llevo estas ay Dios Dios mío ay no que cosas tan más bonitas ya entiendo porque mi mamá se enamoró de las plantas pero bueno vamos a escoger unas para estas y ya me voy porque si no voy a gastar más esas están hermosas 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 aquí tienen de todo tipo de plantas chicas pero ya me voy ya no quiero gastar juro que donde quiera que yo vaya siempre anda gastando tanto dinero no sé por qué me gasté casi 70 dólares en esto chicas me agarré la roja no sé si la puedan ver pero es roja muy bonita esta estaba a 16.98 agarré la roja no sé ni dónde ponerla me agarré la rosita está igual esta es la rosita es el mismo precio la voy a poner aquí por ahorita y agarré tres plantitas para mi maceta que tengo para no sé cómo explicar pero bueno esta estaba a 6.98 esta estaba las voy a poner todas juntas esta estaba 2.98 y esta estaba a 2.98 también ok agarré estas tres y pues agarré el fierro que les había dicho que iba a agarrar para estas macetas que tengo aquí quiero que mi jardín se vea espectacular este año no me fijé cuánto cuánto más cosas yo llevo este aire iba a llevar 4 i de las de college mail y va a llevar cuatro cada uno me sale en 12 dólares este mensaje en 30 esto mejor no voy a llevar este esta es una patineta de batería está valorada en 110 si no me equivoco pero mire que la tienen en 49 o si me la den en 49 me la voy a llevar para todos los niños yo sé que es rosita pero ahí dice que solamente la rosita les voy a enseñar y que yo sepa walmart tiene que dar el precio que ves si ven que dice y ahora busque online y sale que está en 110 pero aquí dice que fue de 9 dólares vamos a ver si no la van en esa presión y si no la dan en esa presión ahora no nos vamos a llevar esta patineta para todos los niños para que compartan pero bueno llevo un poquito de comida no llevo mucha y mañana mañana estoy invitada a una comida de una cumpleañera como les dije y yo le llevo esta cosita para que se ponga a ella que dice feliz cumpleaños apenas estoy conociendo todas las chicas de ahí pero pues bueno le voy a comprar un regalito y le llevo su bolsita y como vamos a zumba pues le compré una botella y a mi virgencita de guadalupe que tengo en la casa le llevo unas le voy a llevar las flores y encontré estos cargadores a 1.25 sólo llevo tres mis hijos los usan para el playstation están a 1.25 sólo llevo tres y también encontré para mis niños encontré nada más y nada menos a veces no se me caen no se me caen en la casa y es un paquete de 24 o sea vienen platitos cucharitas vasitos y platos grandes entonces súper genial llevo dos paquetes de ganchos ocupamos ganchos para la casa sólo llevo esto y pues nada más todo lo demás viene siendo comida eso es lo que llevo así que vamos a ver si me dan el escudo al precio y que yo lo encontré espero que sí y si si me lo dan en ese precio me la voy a llevar eso es una electric scooter es una patineta eléctrica vamos a ver chicas vamos a ver cuánto nos vamos a gastar me acabo de gastar 70 dólares en la la luz yo le pongo que como no siento 80 180 no más o 200 250 250 hermosas preciosas chulas hermosas acabo de llegar del campo de práctica de fútbol no me las lleve conmigo porque no quiero que se aburran de lo mismo de lo mismo de lo mismo pero ya llegamos ya todos los niños cenaron vamos a descansar ya van a hacer las 8 con 12 de la noche así que ya cada quien se vaya a dormir cada quien va a hacer lo que tiene que hacer y listo chicas mañana tengo una salida estoy muy contenta y pues yo les voy a grabar un poco de todo lo que vamos a estar haciendo vale así que luego las veo